Bueno, pues tenemos hoy un doble encuentro aquí en Córdoba, un doble encuentro que son fundamentales. Hace un momento hemos tenido la oportunidad en el Ayuntamiento de firmar un protocolo entre el Ayuntamiento y el puerto de Málaga, según el cual vamos a intentar promocionar entre los cientos de miles de cruceristas que cada año desembarcan en el puerto de Málaga que haya un mayor número de excursiones a Córdoba. Bueno, entendimos hace algún tiempo y nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento para desarrollar esta idea que Córdoba es una ciudad que está a una distancia ideal para una excursión desde un crucero, que Córdoba tiene un patrimonio inigualable, espectacular y que nos llamaba la atención que hasta fechas recientes pues realmente no ha habido una gran demanda por parte del pasajero crucerista para hacer este tipo de excursiones. Pues bien, hemos empezado a trabajar en ello, como digo hace un momento hemos tenido oportunidad de firmar un protocolo en el Ayuntamiento de Córdoba y a partir de ahora vamos a trabajar conjuntamente, vamos a ir de la mano. Tenemos en el horizonte, en el septiembre del año 2020, tenemos una gran feria internacional de cruceros en el puerto de Málaga que se va a celebrar, la Sea Trade Med, que es la mayor feria de cruceros del Mediterráneo. Ahí vamos a hacer un plan de trabajo para llegar a ese evento, a ese gran evento, con todos los deberes hechos, con Córdoba siendo un conocido destino y que sea al final un resultado exitoso. Y luego ahora aquí en Caja Sur tenemos la segunda parte de la jornada que también es igualmente interesante. De alguna forma intentamos transmitir a todos los empresarios, importadores y exportadores de la provincia de Córdoba y toda la zona de influencia, la área económica, que es muy importante, que es muy trascendente. Estamos intentando hacerles ver las posibilidades que tienen de trabajar a través del puerto de Málaga. Málaga, hemos titulado estas jornadas, Málaga, puerto natural de Córdoba. Sabemos que hay una importantísima actividad industrial y agropecuaria en la provincia de Córdoba y vamos a trasladarles cuáles son las facilidades que aporta el puerto, cuáles son las infraestructuras que ponemos a su disposición e intentar que todo ese potencial exportador que tiene la provincia de Córdoba se vea mejorado y se canalice a través del puerto de Málaga. Vamos a recibir sus inputs, sus preguntas, sus informaciones y vamos a trabajar en ello. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por querer conocer las novedades que vamos a dar a continuación. Como bien ha dicho el presidente del puerto de Málaga, Carlos Rubio, nosotros estamos ya trabajando con el puerto de Málaga y con la ciudad de Málaga para establecer alianzas. Saben que soy partidario de sumar, no de restar. Saben que soy partidario de que entre todos vayamos avanzando siempre en un camino. Y Málaga y el puerto de Málaga deben ser un aliado natural de esta ciudad. Y como bien ha dicho Carlos Rubio, es una doble vertiente, de la que hoy en una de ellas hemos dado un paso muy importante, lo tengo que calificar de muy importante, que es firmar un protocolo entre Ayuntamiento de Córdoba y puerto de Málaga para la promoción de Córdoba como destino turístico de los cruceros que parten o que paran en el puerto de Málaga. Las cifras son importantes. Estamos hablando de que por el puerto de Málaga, en el último año fueron más de medio millón de cruceristas los que pararon en algún momento en ese puerto. Estamos hablando de que además entre el 20 y el 30% de esos cruceristas utilizan Málaga como puerto base, es decir, como puerto de salida, lo que permite que se hagan extensiones de esos cruceros y que no solo vengan un día de excursión, que ya de por sí es interesante, sino que también puede haber turistas que quieran pernoctar en la ciudad de Córdoba antes de tener ese crucero. Estamos hablando también de la importancia que tienen como prescriptores esos turistas. Recordemos todos que el turismo de cruceros es un turismo de un elevado nivel, un elevado nivel adquisitivo y que tiene una importancia de prescriptores que para la ciudad puede dar muy buenos resultados en un futuro. Hay cifras objetivas. El 75% de los turistas de cruceros recomiendan posteriormente el visitar los lugares que ellos han conocido y casi todos ya personalmente apuestan por volver el día de mañana ya con más detenimiento para conocer esos lugares. Yo he vivido hace un rato, y voy a traicionar un poco a Carlos, pero le he hecho ya de comercial absolutamente, ya no de alcalde, de comercial de la ciudad, y le he mostrado en vivo qué es lo que Córdoba puede ofrecer. Y tenemos un conjunto monumental que es patrimonio de humanidad, pero que además tiene una ubicación excepcional y una situación dentro de la ciudad perfecta para esto, porque tenemos Mesquita Catedral, Alcázar, de los Reyes Cristianos, Caballerías Reales, todo el entorno monumental de los patios, muy concentrado, con lo cual es ideal para un destino turístico de crucero. Yo creo que se ha ido con una gratísima impresión, aunque ya teníamos el protocolo firmado, pero quería que se fuera con esa impresión, y esto es algo en el que además vamos a tratar de implicar a todos los agentes turísticos y a toda la ciudad. Es decir, para mí creo que es algo que Córdoba, todos llevamos hablando mucho tiempo en Córdoba, de trabajar con Málaga para ser destino de esos turistas de crucero, pero este es el primer paso serio y real que se da desde el que se lleva hablando. Es el primer protocolo que se firma, y a partir de ahí, el año que viene, queremos ya ese protocolo transformarlo en un convenio de colaboración entre el puerto y la ciudad de Córdoba, y el ayuntamiento de Córdoba, que tiene un hito, que ya ha dicho muy bien el presidente, que es fundamental, que es el Cruis Citroën Med, que se celebra el año que viene, precisamente en septiembre, en la ciudad de Málaga, que es la principal feria de turismo de crucero del Mediterráneo, y que además viene normalmente aparejado, y también hay estadísticas que están a su disposición, de un aumento posterior de los cruceristas que quieren ir a esos destinos que se promocionan en esa feria, especialmente donde se celebra. Con lo cual, ya digo que la intención y ese convenio irá también para estar presente en las acciones de promoción, porque esto no se queda solo en un protocolo pasivo. A partir de aquí, cuando tengamos ese protocolo y ese convenio ya definitivamente puesto en marcha, lo que vamos a hacer es promocionarnos juntos, promocionarnos juntos en esa feria, trabajar bien el producto, trabajar bien el paquete turístico que se va a ofrecer a los tour operadores y a las navieras, para que logremos gastar parte de esos 500.000 visitantes, medio millón de visitantes que pasan cada año y que yo creo que van a subir por el puerto de Málaga. Y luego, en segundo lugar, el otro alma de este encuentro, el que centra precisamente esta cita de ahora, que es la logística. Y ahí también tenemos que estar aliados. La ciudad de Córdoba, y sobre todo la empresa de Córdoba, ha crecido con la crisis en su exportación. Hemos sabido buscar fuera lo que no nos daba ya el mercado interior. Hemos sabido reinventar la empresa, la agroalimentaria, la industrial, todas, para lograr vender el producto fuera. Y en esto también, de la mano del puerto de Málaga, pues Málaga tiene que ser desde hoy el puerto de Córdoba, tanto como colaborador turístico como colaborador logístico. Córdoba ya tiene un puerto, que es el puerto de Málaga. Nosotros no tenemos puerto natural, nosotros no tenemos mar, pero sí vamos a tener el puerto de Málaga a nuestra disposición. Y también tengo que agradecer mucho la colaboración de Carlos Rubio, de Cajasur, en la figura de su consejero de Gau, de Joseba, para celebrar esta jornada, y sobre todo al puerto de Málaga y a los otros puertos, la apuesta que han hecho por el Higuerón. Creo que es una apuesta estratégica andaluza, que Córdoba se sitúa como eje, como eje también dentro del corredor central, que como ayer decía mi compañero Andrés Lorita, tenemos que seguir potenciando, para que las empresas cordobesas tengan salida logística a través del puerto y del puerto de Málaga, para que el Higuerón se configure como un auténtico centro logístico a plenitud de funcionamiento, y para que también seamos receptores de lo que venga del puerto de Málaga y se le pueda dar salida al resto de la península a través del centro del Higuerón. Estamos dando pasos, creo que son pasos interesantísimos para el desarrollo estratégico de la ciudad, y yo tengo que agradecer nuevamente, y para terminar, la predisposición de la Junta de Andalucía, del puerto de Málaga, de Cajasur, de su presidente Carlos Rubi, de José Bab, en celebrar esta jornada, y que confío que luego hoy en día son protocolos y convenios, el día de mañana, una vez que estén desarrollados, ya sean cifras positivas para Córdoba, y en definitiva, más oportunidades de empleo para más cordobeses. Vamos para el marzo.